¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Como todos ya sabéis, ya hemos empezado el año 2015 y algo que se suele hacer bastante a menudo y con frecuencia, aunque no lo cumplamos, es marcarse propósitos. Llevo desde hace unos 4 o 5 años marcándome propósitos, cosas que quiero llegar a hacer a lo largo de todo el año, pero que sinceramente casi nunca llego a cumplir. Pero si soy sincera, desde que comencé con el canal y con el blog, he establecido como una especie de rutina, es decir, tienes que tener una especie de constancia, una organización y marcarse objetivos. Cuando llegó el mes de diciembre estuve pensando en qué espero yo del año 2015, es decir, qué propósitos tengo para cumplir durante este próximo año. Siempre he sido una gran lectora, me he considerado una gran lectora porque desde que tengo uso de razón siempre he leído constantemente libros, he devorado libro tras libro en las bibliotecas. Algo que me lleva pasando desde que prácticamente comencé con el blog es que creé una cuenta en Goodreads donde llevo a cabo mi gestión de los libros que leo, que quiero leer o que quiero comprarme o libros que ya he leído. Y Goodreads te permite crearte tu propio Reading Challenge, es decir, decir cuál es el número de libros que piensas leer durante ese año y conforme los vas leyendo, ese porcentaje va aumentando. Cuando comienzo el año siempre digo que voy a leer X número de libros, que siempre suelen ser la mitad de los que tengo pensados leer, porque os digo, así me animo y poco a poco lo voy ampliando. Tengo el reto durante este año 2015 de al menos leer un número inicial de 75 libros. Así que digamos que terminé el año 2014 con una media de unos 145 o 146 libros. Mi objetivo para este año 2015 es superar, obviamente, esos 145 o 146 libros e intentar llegar al menos a 150. Podéis pensar que es un objetivo muy ambicioso y que quizá ver el número 150 de primeras impresiona bastante. Así que lo que hago es marcarme un objetivo con menos número de libros, por ejemplo los 75, y una vez que lo alcance ir ampliándolo. El segundo objetivo que me marco como lectora es al menos durante el año 2015 leer dos libros de terror. Dos. No me gusta para nada el género de terror, le tengo pánico. Así que durante este año 2015 voy a pediros recomendaciones de dos novelas de Stephen King que no den excesivamente miedo para que no renuncie a mi propósito. Así que si tenéis dos libros de Stephen King me los podéis dejar aquí abajo. El tercer propósito que me voy a marcar con... Va a ser leerme todo este mega tomo de mil y pico páginas de todas las historias de Sherlock Holmes. Como ya sabéis este libro me lo compré en Londres, es en inglés, me lo compré cuando estuve allí de visita y la verdad es que yo he leído algunas de las historias porque he leído básicamente las que más me gustan. Hay tres o cuatro que ya están leídas, pero el resto del tomo todavía no está leído. Me propuse el reto durante el año 2014, obviamente no lo he completado. Así que durante este año 2015 quiero al menos leer, si no es todo el libro, una gran parte del libro porque soy fan de Sherlock Holmes, ya lo sabéis, lo adoro. Y es una pena que no me pueda leer este libro, pero créedme que es que escogerlo es muy gordo y me da muchas perezas. Y el cuarto y último reto que me voy a marcar durante este año 2015 va a ser comenzar a leer e intentar terminar la saga de la espada de la verdad de Terry Kutkin. Esta serie les encantó a mis padres, me encantó a mí y dije, wow, tiene libros, ¿por qué no me los leo? Y la verdad es que cuando yo comencé a leer los libros únicamente había 11 tomos publicados en español, pero ahora hay 24, si no me equivoco, 24, lo cual asusta muchísimo, pero me gustan estos libros, así que al menos intentaré leer la mitad. Otro de los propósitos que tengo pensado hacer como lectora durante el año 2015 es terminar sagas. Tengo una gran cantidad de sagas comenzadas, en los que quizá me faltan dos volúmenes o únicamente el último libro de la trilogía o de la saga y tengo que terminarlos. Ahora voy a contaros cuáles son mis propósitos del año 2015 para el blog de Little Red Riding Hood. Algo que ya llevo haciendo desde hace bastante tiempo es llevar a cabo una programación, una publicación diaria. Como podéis ver en el blog hay algunas secciones que son fijas semanalmente, tanto la Weasley's como la pregunta de la semana y las reseñas. Esto supone una gran cantidad de trabajo porque tienes que preparar previamente todas las entradas y escribir diariamente algo para tener siempre algo en reserva para el día que no puedas publicar. El segundo de los objetivos que me marco es comentar en los blogs. Algo que me gusta muchísimo es meterme en blogs de otras personas, leer sus reseñas, sus publicaciones y comentarlas. Desgraciadamente desde que comencé a publicar con mayor frecuencia vídeos en YouTube se ha restado el tiempo que tengo para poder comentar en blogs. Lo que voy a intentar hacer durante este año 2015 es dedicar una hora de la mañana, sobre todo las 7, las 8 de la mañana, para poder comentar en los blogs. Porque siempre es positivo el recibir un feedback de las cosas que haces. Igual que a mí me gusta que me comenten y que me digan si les ha gustado la reseña, si han leído el libro, qué les ha parecido el libro o que respondan a mis preguntas de la semana. Yo también quiero hacerlo en los blogs de otras personas, así que sea algo que pretendo hacer durante el año 2015. Y mi tercer y último propósito que me planteo durante este año 2015 es intentar revivir algunas secciones que están bastante apagadas en el blog. Y ahora os voy a contar mis propósitos del año 2015 para el canal de YouTube. Como habéis podido ver prácticamente desde hace más de un año, el canal de YouTube tiene una publicación semanal de dos vídeos. Mi objetivo para este año 2015 no solamente es mantener esos dos vídeos semanales, sino intentar llevar a cabo la grabación de más blogs. Muchos de vosotros me habéis comentado en innumerables ocasiones que os gustan bastante los blogs que grabo sobre eventos literarios, sobre el nanograimo y cosas que ocurren en mi vida que giran en torno a la literatura, los libros o la escritura. No solamente para que conozcáis más cómo es mi vida como lectora, sino también para que conozcáis cómo es mi vida como blogger y como booktuber. Y el último propósito que me he marcado para este año 2015 y que esto va a ser la sorpresa que os tenía reservada en este vídeo, no quería decir desde el principio que tenía una sorpresa, porque entonces avanzaríais hasta el final. Y es que este año 2015 voy a abrir un nuevo canal de YouTube. Por si no fuera suficiente con el trabajo que tengo con el blog, con el canal de YouTube que publico dos vídeos a la semana, he decidido crear un segundo canal en el que hable de libros, pero en inglés. Seguramente para la mayoría de vosotros esto sea una gran sorpresa, pero es que llevo bastante tiempo dándole vueltas a la idea de crear un segundo canal y no sabía exactamente sobre qué hacerlo. Y he dicho, me gustan los libros, no tengo tiempo para ningún otro hobby, así que voy a hacerlo en inglés. A mi alrededor no tengo el ambiente adecuado para poder practicar constantemente un idioma que a mí me gusta mucho, que es el inglés. Asisto a clases de inglés, no con la frecuencia que a mí me gustaría, pues porque tengo trabajos y otras cosas que hacer, entonces en ocasiones no podría asistir a clase. Soy seguidora de una gran cantidad de canales de YouTube de habla inglesa, ya no solamente que hablen de libros, sino de tutoriales, de belleza, de muchas cosas. Me ha picado el interés de decir, yo sería capaz de llevar a cabo un canal en inglés, es decir, podría llevar a cabo una publicación, quizá no, de dos vídeos a la semana, porque supondría muchísimo trabajo, quizá un vídeo a la semana para comenzar y ver qué tal es. Entonces, prácticamente es el objetivo que yo tengo, es saber si sería capaz de llevarlo a cabo, sobre todo el tener la oportunidad de poder practicar mi inglés, de mejorarlo. Obviamente los primeros vídeos que haga en inglés van a ser horrorosos, al igual que lo son los primeros vídeos que hice en este canal, no quiero decir que los vídeos que haga ahora sean de una gran calidad. Pero obviamente el discurso que puedo tener en inglés no es lo mismo que el discurso que puedo tener en español, no voy a hablar a la misma velocidad ni con la misma seguridad, pero al menos quiero intentarlo. No os preocupéis que cuando esté creado este segundo canal, os voy a invitar a todos vosotros a que los visitéis, a que os suscribáis, a que me deis vuestro apoyo, porque de verdad que lo voy a necesitar, va a ser uno de los mayores retos a los que me voy a tener que afrontar durante este año 2015. Bueno, hasta aquí han llegado mis propósitos para el año 2015, ya habéis visto que algunos de ellos han sido muy, muy, muy ambiciosos, tengo una gran cantidad de lecturas que hacer. Me encantaría que me comentarais aquí en la cajita de... Me encantaría que me comentarais cuáles son vuestros propósitos para este año 2015, qué es lo que os habéis propuesto para este nuevo año. Y os animo a que os suscribáis al canal, a que me sigáis en todas las redes sociales, y nada más, os mando un besazo enorme y... ¡Adiós! Y es el sexto y último tomo de Cazadores de Sombras de Cassandra Clare.